Música Porque estás triste bien de mi amor Ven a mis brazos, yo curo tus penas También me duele mi corazón Cuando no veo tu boquita risueña Igual que siempre te esperaré Bajo la sombra de un verde manzano Y entre las ramas me esconderé Para que nadie nos vea platicando Música Con el calor y el sabor de mis besos Vas a sentir en tu pecho el alivio Si por mi causa te hicieron desprecios Todos tus madres se curan conmigo Te quiero mucho bien de mi amor No puedo estar una tarde sin verte Las penas tuyas son mi dolor Y tu tristeza me causa la muerte Música Con el calor y el sabor de mis besos Vas a sentir en tu pecho el alivio Si por mi causa te hicieron desprecios Todos tus madres se curan conmigo Música Música Música